Y vean ustedes por segunda vez cientos de residentes en Miami agolpados haciendo enormes filas para obtener una tarjeta de regalo con la que comprar comida. Algunos acamparon desde la noche anterior en un parque de fútbol de la pequeña Haití. El incentivo económico es de 250 dólares y es parte de un programa de la ciudad financiado por la ley CARES. Hay muchos que aplauden esto, pero otros critican la falta de seguridad sanitaria en esa organización. Y es que ahí no respetaron la distancia social, la distancia de seguridad, aunque la mayoría usó mascarillas.